¡Hola amigos los canarios! ¡Hola amigos de YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, como siempre. Vamos a quitar la música clásica. A mí personalmente me gusta mucho, la verdad, aunque no os lo creáis, lo odiaba, la música clásica, pero bueno, pero poco a poco de escucharlo con los paros te va a tranquilizarse y va uno un poquito un poco mejor, la verdad. Vamos a encender las luces para que se vea el mejor vídeo. Y empezamos con estos mosaiquitos de aquí, que están aquí todos hechaditos, más bien que la más, aquí están todos guay de Paraguay. Y vamos allá, os voy a enseñar hoy las 5 posibles causas de que nuestras pajaritas no nos pongan huevos, porque últimamente estoy recibiendo mucho WhatsApp, mucho E-mail, mucho por YouTube y diréis, ¿por qué no ponen huevos? Esta por ejemplo la he puesto, pero la he intentado, la he utilizado en una nodriza porque me gusta mucho esta pareja y les quiero sacar otra puesta. Y en fin, empezamos. Primero, reserva de cardio, es decir, nuestra para, esta de aquí la de más por ejemplo, tiene una reserva de calcio. Y es decir, tiene que estar bien alimentada con calcio para que nos pongan huevos, ¿eh? Es una de las... ¿Cómo se... reserva de calcio? Ya al final del vídeo os digo cómo... cómo la solución, ¿eh? El segundo posible caso, la edad de las parejas, ¿eh? La edad de las parejas, disculpadme, la edad de las parejas. ¿Qué pasa? Que si utilizamos parejas demasiado, demasiado jóvenes, no nos ponen, no nos llegan a poner, es decir, mirad lo que os vi en el vídeo pasado. La edad de las parejas, porque posiblemente hayan nacido algunas hasta en agosto, y las echemos en enero o en diciembre, y esas paras que no tienen ni los órganos sexuales activos. Así que, la edad de las paras, que son demasiado jóvenes, casi siempre. Otro problema que hay, la tercera, ¿eh? Una muda, una falta de vitaminas muda. Es decir, la muda, para mí, junto con la cría, son de las dos ocasiones que más se requiere de vitaminas y de preparación, ¿por qué? Porque, si no, porque empieza a cambiar todo el pluma y necesitan vitaminas, aminoácidos y proteínas. Necesitan muchísimas cosas para una buena muda. ¿Qué es lo que pasa? Que si la muda está un corta, lo último que pone y no pone la fara huevo, es decir, no pone huevo. Normalmente, no por mí, yo puedo decir abiertamente que a mí mis paras me van de mi anilla va estupenda. ¿Qué es lo que pasa? Que a lo mejor, estoy comprando paras con anillas 600 y esa no me llega a poner, o lo tengo que dejar un poco más tarde, porque no pone, no pone, y es normal. Y es lo más normal del mundo. Otra, otra posible causa, que estén enfermas. La para cuando está enferma, está apática de este y no llega a poner, no sé, no llegan a encelar, no llegan a poner. ¿Por qué? Porque tiene un, tiene estado carencial de salud y no llega a poner. Para que os hagáis una idea, lo último que hace la para es poner, es decir, si no tiene sus vitaminas, si no tiene, si están bien de salud, si no, por cualquier, empieza a fallar, ¿eh? La puesta de huevos, si no tienen calcio, lo último de la para, lo último, último, son los huevos, es decir, la para si no se tiene bien preparada, no pones, punto, punto. Y la quinta, que es la que es, falta de nutrientes, es decir, si tenemos una para, que por ejemplo la tenemos al piste limpio, al piste limpio, la para, no me pone la para, es normal, os lo vuelvo a decir, es lo que acabo de decir, falta de nutrientes, la para tienen que tener buena salud, que estén bien, que bien de salud, que estén con su aminoácido, su cal, su calcio, su calciocolina, bien de alimentar, que mira aquí, que yo aquí, por ejemplo, mirad, estoy preparando un poquito de vita, y aquí la tengo, que la tengo, y yo les he hecho aquí sus cositas, sus plannings de, y mirad que alegría de huevo y de todo, que están poniendo aquí huevo, mirad que la que no está, que no está de aquí, esta porque no han venido ninguno de mis aviarios, ni esta, ni esta, ni esta, comprendéis, no han venido de mis aviarios, y están las pájaras que están tocas, tocas, es decir, del estrés, de estos, no ponen, o la cáscara es infecunda, que si le ponemos amor y cariño a nuestras aves, a lo que haga falta, mirad como se pone de bonito, lo veis o no, aquí lo tengo y estoy yo disfrutando, mirad como van creciendo por día, porque se tienen las cosas que, que tenemos, tenemos que tener bien o no tenerla, es decir, yo sé que a gente le gustan los paros, pero esto necesita su limpieza, sus cositas, echarle un poquito de tiempo, esto no es llegar, se han basado con embri y se acabó, y que tengan tropecientos mil pijones, si tenemos timbrado, pues no te digo yo que no, timbrado que, que cría de esto, que para el cordero, que le echan verduras, y le echan de todo, eso es el paro más básico que hay, pero esto estamos hablando de paro, de competición, y al que no es competición, que le tenemos que dedicar tiempo y esfuerzo a todas nuestras aves, sea cual sea, que mirad en los nidos, mirad todo, es que esto es un nido, nido, esta no es porque aprovecha los huevos, nido, 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 y todas tienen nido, mira por aquí, nido, nido, esto aprovecha los huevos como hemos dicho antes, nido, 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 aprovecha los huevos, nido, 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 otra cosa, vamos a empezar con las soluciones, porque no me queda en roya mucho, primero, si la paro no lo están poniendo, aprovecha la puesta, es decir, por poner un ejemplo, esto de aquí, que la pared que más gana le tengo, pero la paro, para mí que es demasiado nueva, que es lo que voy a hacer, de esta progresa, esta paro, para que me saque la primera postura, de otra que estéis, que me ha puesto los huevos seguros, por poner un ejemplo, esta de aquí, que fue la que se le murió el macho, con estos huevos, si está el día 28, fecundado, y se lo he hecho hasta canario, para que me lo esté sacando, con este macho, y aprovecho hasta para de mientras, por ejemplo, esto es lo primero que debemos hacer, las soluciones, vamos a ver, al problema, muy fácil, falta de vitaminas, de solución, ponerle al sol, más fácil, más barato, no puede ponerla, lo que le dé el sol, a la parada, y a para una persona también, que el sol es fundamental, calcio, calcio, le hace falta, obviamente calcio, ¿cómo hace el calcio? ¿cómo se lo ministra? ¿de tres formas? con el gris, que está aquí, con el gris, que está ahí, con huesos de jille, que está ahí, que yo le pongo un poquito de hueso jibia, ¿sabes? que está ahí, y con tu calcio colina, pequeñita, bien indispensable, todo diario, la verdad, calcio colina, indifensable, ¿sabes? y lo vicio, señores, ¿qué hacemos con esas paras? ¿cuál? ¿qué me ha puesto todo ahí, está que no me incumbo un huevo, como este de aquí, que está ahí, ¿por qué? mirad, lo ve que pone los huevos blandos, ahí se ve ya al final, lo veo, ¿no? que está el huevo allí tirado, sin caja de cines, activa la de nodriza, de nodriza, ya está, en la próxima puesta, ponerle bien, y esto no se trata de que somos malos criadores, se trata de que está la para, no están preparadas, y punto, la aprovechamos para otro, y se acabó, y no pasa absolutamente nada, y no pasa absolutamente nada, que no pasa nada de nada, esta por ejemplo, esta pareja, vos también la aprovechado, ¿lo veis? esta pareja, para mí, impresionantemente buena, pues la aprovecho, y ya está, señores, con estos trucos, lo que intento ayudar, siempre, ¿vale? y siempre intento ayudar, espero, que con esto, con estos trucillos, estas soluciones, os ayude a tener las paras, y aprovecharlo, los paros que tenemos, que el sitio es limitado, y los paros también, pues bueno, señores, que paséis, buena semana, hoy miércoles, un gran saludo, hasta otra, amigos de los canarios, hasta otra, mi YouTube, un gran saludo, y hasta el próximo vídeo, y mira este macho con dos hembras, hasta luego, ¡Gracias!